Tiene la palabra la diputada Lorena Mattson. Gracias, señor Presidente. Bueno, como empezó el discurso el diputado propinante diciendo que recogía el guante de la diputada que lo antecedió, voy a recoger el guante de lo que dijo él hace unos segundos, hablando de que nos invitaba a votar este presupuesto porque era un presupuesto realista. A prima facie un presupuesto que habla de un dólar a 102 cuando está en 200 pesos, nada tiene de realista. Un presupuesto es una guía, una hoja de ruta, un instrumento que debería generar certezas en la población, que promuevan incentivos para que las empresas puedan invertir, para que se genere empleo, para que nuestros jóvenes no se quieran ir. Debería generar un incentivo real en virtud de datos reales para que realmente cambiáramos el rumbo y tuviéramos un país de desarrollo de verdad. Pero en este caso este presupuesto que nos han traído en discusión no tiene eso. Al contrario, plantea muchísimas señales contradictorias que no son claras. Por ejemplo, nada decimos de lo que pasa con un sector que ha sido muy golpeado por la pandemia como es el sector del turismo. Y por el contrario, no solo no tiene recursos genuinos propios, la ley que hace poco tiempo se aprobara y que se habló, digamos, mucho de la reactivación del turismo a través de esa ley, no tiene fondos propios y le saca el 35% de sus recursos al ImproTour. De manera que lo que se dice por un lado, en realidad se le va sacando a otra cosa, con un resultante cero en términos de recursos específicos para el sector, un sector altamente golpeado. Realmente la ley de reactivación del turismo no ha sido eficiente ni efectiva. Lamentablemente digo, porque en mi provincia el turismo es una importante fuente de ingresos. Pero lo más preocupante de un presupuesto o de la falta de credibilidad y de confianza que nos trae esta discusión del presupuesto son otras cuestiones anexas que se vienen dando a lo largo y a lo ancho de nuestro país y especialmente tengo que hablar de mi provincia. ¿Qué le puedo decir yo a los vecinos de Villa Mascardi en relación al presupuesto que estamos tratando? ¿Qué le puedo decir? ¿Dónde están contemplados cuando nosotros les deberíamos garantizar seguridad? ¿Qué le podemos decir cuando ven sus casas incendiadas? ¿Cuando se ven despojados de sus bienes? ¿Qué le puedo decir de este presupuesto? ¿Qué le puedo decir de este presupuesto a los guardaparques de parques nacionales que piden partidas presupuestarias, obviamente, acordes para hacer su tarea, pero sobre todo piden paz, no están teniendo paz, se la han quitado? Me pregunto si el presupuesto que estamos tratando y que le da al INAI 300 millones de pesos en erogaciones figurativas y más de 30 millones específicos por la ley 2660. ¿Qué tenemos que pensar que va a pasar con esos fondos? ¿Qué será para sacar resoluciones como las que haya sacado el INAI hace poco tiempo, la 2020-90, que cede 480 hectáreas a una supuesta comunidad, entrometiendo al Gobierno Nacional en una jurisdicción que es provincial y municipal, que está urbanizada, y donde se han instalado ya barrios que son muy humildes, como le toca al barrio Pilar II de San Carlos de Bariloche, sufrir la situación de que esos vecinos, que son humildes trabajadores, y esto lo digo para desmitificar de que si defendemos a los propietarios de muchas extensiones de tierras o de pocas, en este caso, el barrio Pilar II de Bariloche es un barrio de trabajadores, humilde, no están pudiendo entrar a sus terrenos, han sido cedidos a otros, y ellos con su boleto de compraventa andando de juzgado en juzgado, de fiscalía en fiscalía. La propiedad privada se encuentra actualmente amenazada, el Estado de Derecho se encuentra quebrado, nuestra propia Constitución está vulnerada. Estas personas que ocupan ilegalmente terrenos, que incendian viviendas, que atacan a las personas, que infringen las normas de nuestro Estado, apedreando vehículos en una ruta nacional, la ruta 40, estas personas, no me consta que sean comunidades originarias, porque no están en ningún registro, ni provincial, ni nacional, pero sí puedo decir que a los que infringen las normas en un Estado se los llama delincuentes. Pero estas personas sí han encontrado, quizás en algunos miembros, algunos funcionarios del gobierno han encontrado la complicidad, la posibilidad de cometer estos actos. El propio vicepresidente del INAI, llevando usurpadores, digamos, de un lugar al otro. Y no estoy hablando de lo que hablaba un diputado propinante de gente que necesita vivienda y nada más. Estoy hablando de otro tipo de organizaciones. En los propios funcionarios del gobierno nacional que han visitado mi provincia, han puesto en duda la propiedad de esos lugares, poniendo en peligro la integridad, inclusive física, de las personas dueñas de los lugares como Villa Mascardi, que mencionaba recién, como el Foyel. El INAI conducido por Magdalena Odarda, que depende del Ministerio de Justicia, que está conducido por Marcela Lozardo, ¿cómo va a aplicar los fondos que le estamos dando hoy en este presupuesto? Necesitamos que vengan a decirnos, que nos expliquen, necesitamos generar una situación de seguridad para los vecinos que están en vilo en este momento. Yo me traje para mostrarles. Quiero que vean. Estos vecinos salieron a manifestarse para apoyar a los vecinos que estaban padeciendo estas situaciones en Villa Mascardi. Y fueron denunciados por la Ministra de Seguridad. Por eso digo que el gobierno termina, a través de sus funcionarios, siendo cómplice de estas situaciones. Estos vecinos, como verán, dan la cara. No están encapuchados. Para ellos no hay presupuesto. Pero para estos encapuchados, que tiran piedras, que incendian casas, ellos sí han sido protegidos. Para ellos sí hay presupuesto. Mientras tanto, las víctimas que ven cómo sus propiedades se incendian, cómo sus propiedades que tienen quizás hace muchísimo tiempo, o que tenían, miren, los autos de los guardaparques, en los parques nacionales. O sea, no garantizamos ni lo público ni lo privado. Todo destruido, quemado. A ellos sí se les otorga presupuesto. Y no estoy queriendo criminalizar para nada, porque también entiendo que hay una situación de emergencia habitacional que tenemos que atender. Y el presupuesto debería contemplar. Ya estoy terminando, señor Presidente. Gracias. Quiero decirle que además de Río Negro, hay otras 11 provincias donde se vienen dando tomas y usurpaciones con funcionarios nacionales promoviendo y participando de las mismas. Es urgente que nos aboquemos a estos temas, señor Presidente. No podemos permitir que se profundicen, porque puede haber enfrentamiento entre vecinos, y nosotros vamos a ser cómplices de esa situación. Las víctimas de esos delitos se sienten desprotegidas, abandonadas a su suerte, sienten la ausencia del Estado. Aquí no hay plata que valga. Aquí faltan definiciones políticas serias. Señor Presidente, la ambivalencia se convierte en complicidad. Y yo, nosotros, mi bloque, el interbloque, no queremos ser cómplices. No queremos ser cómplices de los atropellos a la propiedad privada, a la integridad física de los ciudadanos, y a los principios más básicos de nuestra Constitución Nacional. Y para salir de esta crisis, necesitamos un real Estado de Derecho que garantice seguridad, salud y educación, como lo marca nuestra Constitución. Y no, por el contrario, incertidumbre y miedo, porque eso imposibilita el crecimiento y el desarrollo. Así que les pido que reflexionemos y que atendamos a todos los argentinos y argentinas, y no importa si viven en Recoleta o viven en un barrio popular, todos los argentinos tienen derecho, como lo marca nuestra Constitución Nacional. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.